Si estamos destrozando, desmontándolo, solamente coge los cabrón, todos tus cogollos me los como yo. Ya, estamos aquí, la gente va llegando papi, porque estamos improvisando. Estamos aquí improvisando sin pena, un saludo para esta chica, está muy guapo estas dos nenas. Están aquí improvisando sin problema, porque estamos colombianos y españoles, ay que cosa tan buena. Vamos a improvisar bien duro, porque nosotros cruzando muros, la compañía más dura. Viéndonos cantando en un futuro, porque vamos a partir tarima, porque somos unos duros colombianos, españoles, los mejores. Si señores, estamos aquí calmados, somos improvisadores, que andamos aquí bien ready para la gente. Todo el mundo manejando su cigarro y buen ambiente, entonces vamos a ver que vamos a improvisar. Al derecho y al revés papi, yo te voy a comer, estamos aquí. Ajá, todo el mundo bien ponchado, España y Colombia papi, estamos bien ranqueados. Yeah, yeah, batalla de rap, la boca cerrada, cuando yo entro esto estalla. Este mundo se baja, la mierda la deriva, mientras todos buscan y buscan una salida alternativa. De sus pilas se te acaban las pilas, enchúfate cocaína, estamos dándolo. Muchas guardas en la calle, por aquí está este varón dándolo. Clase A, clase B, solamente lo ves, para no lo ves. Es la solga, la que está ahoga, sabes. No pillas la estructura, pero sabes, hermano, dentro de tu culo entro sola. Dámelo, cógelo cabrón, como los bailos yo te hago dembow. Dámelo. Dámelo, cógelo cabrón. Entro improvisando y metiendo un nuevo flow. Cabrón, deja el show, que todo el mundo te está viendo. Cálmate, mi hermano, que de pronto te estás moviendo, entonces calma. Estoy planeando con el alma, estructurando, ra cabrón, pero el ra lo tengo en el alma. Yo soy un chiquito bandolero, de Colombia he sido callado, pero yo nací bien rapero. A los poquitas, echando round, tirando el round, pero te mato en cinco segundos, te meto un buen knockout. Yo no ando con pistolas ni con marihuana, ando con letras y pistas todos los fines de semana. Vamos a meterle mi pana, saludos a su madre y también para su hermana. Estamos aquí, solamente lo digo cabrón, yo soy yo, nadie me para, Dios. Solamente dicen lo que dicen, pero eres otra puta que se atraganta, que no puede con su garganta. Solo anda y el viento pasa, para que le levanten la farda, la mierda muy mascada. Todos hablan, pero es mejor que está en la casa. Jajaja, muy buena la vida.